¡Apo, chú! Hoy, un clásico del norte, Faves con almejas. Ponemos las alubias en remojo en agua fría durante la noche anterior. A la mañana siguiente, las escurrimos y trasladamos a una cacerola. Picamos la cebolla en trozos pequeños. Pelamos el tomate. Cortamos en trozos pequeños el tomate, el ajo y el perejil. Añadimos el laurel, el pimentón y el aceite crudo y vertemos todo a la cacerola. Cubrimos todos los ingredientes con agua fría y calentamos a fuego alto. Cuando rompa el hervor, bajamos el fuego. Añadimos el azafrán y dejamos cocer lentamente. Una vez tiernas, ponemos a punto de sal y dejamos cocer muy despacio. Aparte, abrimos las almejas con un poco de ajo en una sartén. Cuando se hayan abierto, les añadimos un poco de perejil picado y las vertemos sobre las alubias, dejándolas hervir con las almejas muy despacio, 10 minutos más. Retiramos del fuego y las dejamos reposar, tapadas unos 10 minutos antes de servirlas. Si os lo coméis al día siguiente, estará más rico. Eros y consumen.